Diputado Luis Alfonso Silvia Romo, ayer el presidente nacional del PRI está proponiendo reformar la constitución para que todos los mexicanos, todas las familias en su casa puedan tener armas de grueso calibre para defenderse contra la violencia que reina en el país. ¿Qué opinión le merece? Nos parece absurdo que crean que armar a la población va a brindar mayor seguridad. Nos parece absurdo, además cuando estamos viendo la realidad de nuestro vecino del norte, donde las armas se venden sin ningún control y pues ya hemos tenido estas terribles matanzas entre adolescentes, estas terribles matanzas entre jóvenes y en todos los sectores y todas las ciudades de esa población. Yo creo que este llamado escandaloso de Alito, el presidente del PRI y diputado del PRI, más bien obedece a un ánimo de ocultar lo que se está revelando cada martes en los audios que están conociéndose de parte de la gobernadora de Campeche, donde cada vez se muestra más claro la capacidad corruptora del dinero y cómo esta persona que hoy es dirigente de un partido nacional, pues se dedicaba a hacer tráfico de influencia, se dedicaba a pagar cantidades estratosféricas en periodos de campaña y eso sí, ahí el INE no decía absolutamente nada. Creemos que es eso, es una cortina de humo, el pueblo de México es un pueblo pacífico y estamos seguros que esta propuesta no va a prosperar en el Congreso de la Unión.